Bueno, llegué hace seis meses a la isla, la isla es espectacular, realmente aquí puedes encontrar un intercambio cultural gigante, conoces gente de todo el mundo, gente de Francia, de Italia, de Alemania, gente de Asia, es increíble esta experiencia y me ha ido realmente súper bien desde que llegué. Bueno, la idea inicial cuando decidí venir a Malta fue tomar seis meses de inglés realmente, o sea, tenía un muy buen trabajo en Colombia y pensaba regresar rápido, pero con todas las oportunidades que te ofrece la isla y con toda la experiencia multicultural decidí quedarme, ahora estoy haciendo mi MBA y realmente pues una parte importante en la parte empresarial también estoy desarrollando. Realmente he sobrepasado las expectativas de mi propósito, como te lo dije estoy haciendo un MBA y tenía dentro de mi plan futuro hacer un MBA y ahora lo estoy haciendo con una universidad de UK, aquí en Malta, los mismos estándares de UK, tengo mi propio negocio, estoy desarrollando mi propio negocio, entonces creo que los propósitos se han sobrepasado. La educación es de muy buena calidad, como te lo dije son estándares de UK, actualmente estudio con la Universidad de Bedfordshire, estoy haciendo mi MBA con ellos y realmente todo el programa y el pensum es directamente la universidad, pero tienes una sede acá en Malta donde puedes estudiarlo. Pues mira, Malta definitivamente es un país muy bueno para aprender inglés, como te lo dije, más de 87 mil estudiantes en el 2018 ingresaron a la isla según las estadísticas de Malta, de la organización que toma las estadísticas en Malta y más del 40% son personas que vienen de Alemania, Francia e Italia. El otro porcentaje son prácticamente personas que vienen de otras partes de Europa, Asia y Brasil, entonces es un intercambio multicultural donde puedes aprender inglés muy fácilmente, diferentes tipos de acentos. Es tanto así, tan 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 fácil de aprender inglés o de perfeccionar tus habilidades en inglés, que como te lo dije llegué aquí con un propósito de seis meses de estudiar inglés. Al primer mes tomé un pequeño curso y después del mes presenté el IELTS, pasé al IELTS y estoy haciendo ahora mi MBA. Pues mira, la vida en Malta es increíble, yo tenía un sueño y era vivir cerca del mar y mi sueño ahora creo que ya lo cumplí. Malta tiene las mejores playas que he visto en mi vida junto con las del Caribe, el mar es súper claro, puedes hacer aquí mil cosas, puedes salir con tus amigos a la playa, puedes alquilar un bote privado de irte a navegar, puedes hacer muchos intercambios culturales, puedes ir a museos, puedes ir a conciertos, puedes ir a eventos profesionales, realmente la vida en Malta me ha encantado. Bueno, mi lugar preferido definitivamente como te lo dije, creo que es el mar, entonces aquí en Malta me encantan las cuevas de comino, para mí son mi lugar preferido y un lugar que me gusta mucho es Crystal Lagoon, creo que es de los lugares más hermosos que he visto en mi vida. Esto es Boom Malta, let's go! ¡Gracias!